¡Aquí puede haber una oportunidad! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí está el piloto de la batida. ¿Verdad? ¿Quién tendrá opciones para poder superar esta presión? ¡Gol! ¡Aquí lo tiene nada, pero el alto es llegado! Te digo que no se permite espectáculos dentro de la cancha, sino también en los triunos. Este gol cae como justo premio para un equipo que no se ha creído en ningún momento que es el motivo de la cancha. Parece que o si han cambiado la camiseta o ya han hecho una transfusión en este equipo impresionante. ¿Por qué? Porque de antemano nadie pensó que iba a tirar más el arco y que iba a compartir también. Racky Pips. ¡Carga el cabrón! ¡Qué bien que se cruzaba el jugador para dejar el peligro que convenga incluso ante el zapatazo! ¡Ay, el lateral! ¿Irán playing people right now? ¡Ese es Inista! ¡Ha llegado muy bien a quedarse en la puerta! ¡Es Barcelona versus Barapa! ¡Luis Suárez! ¡Quizá para que encuentre la oportunidad! ¡Oh! ¡Se escobillé! ¡Se escobillé! ¡Se escobillé! ¡Se escobillé! ¡Yolocard! ¡Si escobillé! ¡Si escobillé! ¡Si escobillé! ¡Si escobillé! de peligro no para la entrada con la pelota se que suelta ambicioso el traslado para meter a cerrar entre líneas y así le pega la pelota y ahora va a tener con los pies es espantoso ojo, este hombre es el paro el intento de desplazarte pero ya no le salió Gerard Piqué Busquets juega por afuera para crear el paso para adentro se quedó sin recursos leo Messi se acerca y crea peligro no 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 si ha reviento la pelota Lionel Messi no 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 First try Let's go It's going good guys, it's going good Let's see if you're ready for the second part Let's go Dang it Bad If I lose this game, I swear I'll jump on my dance Because sometimes it's hard Let's go Let's go Because your mind is so on the table Dang it I want to win That's incredible But we're going to have a game We're going to have a game We are going to have a game Different team We're going to have a game It's what happens It's what happens In the game Even when the game is out I'm going to have a game I'm going to have a game ¡Gracias! Cinto Suárez que recibe la pelota. ¡Epa! ¡Qué buena! No puede controlar el balón. Una vez no lo perderé. ¡Es que voy a perder su pelo! ¡No voy a perder! ¡Buenas ganas! ¡Ran paz! ¡No voy a perder! Baja la pelota de cabeza Stevens De nuevo se apoya en su compañero Enclexión de peligro Y así le pega la pelota De nuevo se apoya en su compañero No entiendo, que es importante Mira donde salió Iniesta Se van acercando, mira la oportunidad clara Iniesta No, balanza le exigó Para mí que no hay duda Mario, fue lo que fue No hay duda, diga lo que diga la imagen Es fue lo que fue El ámbito levantó la bandera, ¿qué quiere decir eso? Cuando el ámbito pista después de haberlo visto al banderichero Hay que caerse en la media vuelta Y se dice, no, que es cual disfrutamos Si lo tengo que levantar uno de la bandera ¿Tu sueño? Y ha caído un regalito con moño y todo el pie Desde este lugar en el campo Van a sacar ventana con el lateral Del lateral acaba la pelota en el contrario Otra pelota bien dada compañero El preferí que está cobrando falta de la Barcelona Estiró libre Y está molestado por esa falta Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Se escala la pelota Está abierta en el tiro La pelota se va Y ahí Se viene el tigre de esquina al área Para un que tenga el medio y no puede rechazarlo Bueno, van a entrar La pelota se suelta Y la devolución a su compañero Es una buena oportunidad del tiro libre Ahí se retira después de un buen partido Sin caer el recepcional Creo que ha tenido una actuación bastante buena Lateral que favorece al Barcelona Y di esta Con la pelota Sergio Busquets En 10 minutos se termina todo Y di esta Sueño la tiene Viene la fecha haciendo lo que tenía que hacer Muy pocos minutos para el final del partido ¿Quién quiere asumir los riesgos? Sáquenlo rato Luisito Suárez Lleva la pelota Suena de peligro Ya viene todo el saque Le ha tocado aplausos para este equipo Qué voluntad para ir a apretar arriba Buena pelota por la banda Jugada que no termina en nada Y él la rechazará fuertemente Enorme paso para que su compañero alcance Lleva la pelota Y él se rechaza Lleva la desperpiciada Lleva la pelota Y él se rechaza la pelota Este equipo Está contacto con el apoyo De su público Para empatar Aún le quedo tiempo Y está claro que El calor del público No siempre ayuda a evitar el partido Pero Ni de tanto Alegando la pelota Pero no puede controlarla Esta vez no pudo ser El balón se va de largo Banderas en alto Abrazos levantados Cantos Pero no Hay que preguntarle Si usted ¡Rakete! ¡Cabezazo de afuera! Era muy buena educación Para el marcado de gol Pero Es un tipo difícil Para hacer una cabeza ¡Adiós! Uy Se da en cuenta Que tocar el balón Es lindo Lo que no hace Que intentan dar más toques Es un apuerte Por el equipo Hemos llegado Y acá Finaliza el balón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más pelota! ¡Sin problema la noche por el arquero, pero el arquero le tiró al peluche! ¡Buena la entrada la pelota acá ahí! ¡Es buena esa pelota! ¡Gracias! ¡Entra el jugador y puso el título 1! ¡Ahí está el regalito adelantado, que lo tome y se le lleve! ¡Ojito es una rambucha! ¡Emposentemente le da el tiro! ¡Pronta el reflejo como cuando entra el suegro a casa! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! ¡La pelota se va afuera más! ¡La verdad que hizo todo lo que pudo, pero con la cabeza en cabeza no puso! ¡Más pelota! ha llegado muy bien al punto de encontrar en la paleta sigue suelta y otra vez no hay sin igualdad en todo me parece que era imposible le pegó tan fuerte y bien el partido que recibe su primer gol estamos 1 a 0 pésimo servicio se acerca zona de ataque buena la entrada la pelota que hay hay espacio suficiente para avanzar han llegado muy bien a quedarse con la pelota veo Messi suave ahí está Messi excelente la reacción de la defensa quieren aprovechar el contragolpe a la pelota y parece que va a llegar el centro ahí la tiene pero la puede perder se acerca y crea peligro 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 lo que tiene que hacer es meterlo adentro Messi esta es la zona de peligro este es Leo Messi se llegaron a juntar pero al final no pasa nada en ataque no hay profundidad lo dejaron sin pelota sin ganas sin vergüenza sin vergüenza Suárez transporta la pelota sobre el ataque ahí se queda con la pelota para si poder hacer algo con ella se van acercando se van acercando miren la oportunidad clara se han tirado al piso quizás anticipándose pero se ha llevado el contrario por delante y quien otro ya tiene el perfil jugada que no termine nada ya lo rechazaron fuertemente que bien que se ha quitado la barrida se viene con bajo una pelota que quema cero peligro para el alto rival ahora yo pierdo libre usted vaya a revisar las estructuras de los jugadores de los 22 por favor porque uno por debajo del centro 50 se ahoga si no nada me parece que van a faltar jugadores quizás por acá encuentre la oportunidad ese buen cintro ha mandado la pelota lejos de su área echa muchachos antes de regalar esto y listo aquí puede haber una oportunidad buena entrada la pelota se que suelta ojo con esto y listo suárez lleva la pelota zona de peligro y listo se van a jugar 120 segundos más en el partido han perdido la pelota good morning guys we're tied 1-1 Comienza el segundo tiempo. Se acerca zona del traje. Esa pérdida siempre es fácil. Puede ser la cordonera. Visito Suárez. I'm blocking the videos. ¿Qué te gusta? Adiós. Sí. 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 ¡Es buena esa pelota! ¡Veo Messi! ¡Controla la pelota Messi! ¡Aquí está la lucha por el balón!